¡Hola! ¡Hola otra vez! Bienvenidos a la lección número nueve. ¡Lo están haciendo genial! Hoy nuestro tema va a ser transporte. Transporte. Transportes. Transporte. Transporte. We are going to have three types of transport. Vamos a tener tres tipos de transporte. By land. Por la tierra, los que andan sobre la tierra. By air. Los que andan en el aire. And by water. Los que andan sobre el agua. Transporte. Transporte. By land. Por tierra. By air. Por aire. By water. Por el agua. Transporte. Transporte. By land. By air. By water. Vamos a iniciar con los transportes aéreos. By air. Transportes aéreos. By air. By air. By air. By air. Avión. Airplane. Avión. Helicopter Helicopter Helicóptero Helicopter Now The transports buy water. Los transportes que van por el agua. Buy water. Boat. Boat. Bote. Boat. Canoe. Canoe. Canoa. Canoe. Si te fijas, la O y la I en esta palabra forman la letra U en español. Forman la letra U en español. El sonido de la U en español. Canoe. Canoa. Buy land. Buy land. Por tierra. Buy land. Truck. Truck. Camión. Truck. Bus. Bus. Bus, autobús, bus, bike, bike, bicicleta, bike, ambulance, ambulance, ambulance. Ambulancia, ambulance, ambulancia. Train, train, tren, train. Motorbike, motorbike, motocicleta. Motorbike. Car, car. Carro o auto. Car. Let's repeat again the vocabulary. Transport, transport, transporte. Buy land, por tierra. Buy land. Buy water. Buy water, por agua. Buy air. Buy air, por aire. Buy land. Buy land. Buy land. Bike. 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 Bicicleta. Bike. Car. 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 Carro. 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 Motorbike. Motorbike. Bike. Motocicleta. Motocicleta. Si logras ver, esa es una compound word. Una palabra compuesta por motor y por bike. Motorbike. Train. Train. Tren. Ambulance. Ambulancia. Bus. Bus. Autobús. Bus. Truck. Truck. Camión. Truck. Repeat after me. By land. Repite después de mí. By land. Bike. Bike. Car. Car. Motorbike. Motorbike. Train. Train. Ambulance. Ambulance. Bus. Bus. Truck. Truck. Buy water. Buy water. Bote. Boat. Boat. Bote. Canoe. 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 Buy air. By air. Por aire. Por aire. By air. Helicopter. Helicopter. Helicoptero. Helicopter. Airplane. 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 By air. Helicopter. Helicopter. Airplane. Airplane. Now please answer to me the following questions. How do you get to home? Ahora por favor responde las preguntas. Ahora por favor responde las preguntas. ¿Cómo llegas a casa? By. You can choose. Puedes elegir. By airplane. By boat. By boat. By bus. How do you get to home? How do you get to home? By by bus. By bus. By bus. If I am in the town. Si yo estoy en la ciudad, I'm going to travel by bus. This is my answer, by bus. Now let's see another question. How do you get to the park? ¿Cómo llegas al parque? How do you get to the park? ¿Cómo llegas al parque? You can choose by truck, by ambulance, or by bike. How do you get to the park? By truck. Puede que podamos llegar en camión. By ambulance. I don't want to get by ambulance. Yo no quiero llegar en ambulancia. By bike. We are going to the park. Vamos al parque. So, we are going to enjoy the trip. Vamos a disfrutar el viaje. By bike. How do you get to the park? ¿Cómo llegas al parque? By bike. En bicicleta. By bike. En bicicleta. How do you get to school? How do you get to school? By train. ¿Qué tan lejos tienes la escuela que vas en train? En tren. By helicopter. Or by car. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? So, I'm going to travel. By car. Look. En carro. How do you get to school? ¿Cómo llegas a la escuela? By car. En auto. Very good. Let's pass to another topic. You did it awesome. Pasemos al siguiente tema. Lo hiciste. Genial. Our new topic now is parts of the house. Parts of the house. Partes de la casa. Parts of the house. Partes de la casa. And we begin. Living room. Living room. Living room. Sala de estar. Living room. Sala de estar. Kitchen. Kitchen. Cocina. Cocina. Bedroom. Dormitorio. Dormitorio. Bathroom. Bathroom. Baño. Bathroom. Garage. Garage. Estacionamiento. Garage. Garden. Garden. Jardín. Garden. Jardín. Let's repeat again the vocabulary. Parts of the house. Partes de la casa. Parts of the house. Living room. Living room. Sala de estar. Living room. Kitchen. Kitchen. Cocina. Cocina. Kitchen. Bedroom. Bedroom. Habitación. O dormitorio. Bedroom. 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 Baño. Baño. baño, garage, garage, estacionamiento, garage, garden, garden, jardín, garden. Ahora veremos cada uno de los objetos que se encuentran dentro de cada salón. Algunos de ellos. Living room. Living room. We're going to have sofa, sofa, sofa. TV, TV, televisor. Table, table. Mesa. Living room. Sofa. TV, table. Table, table. Bedroom. Bedroom. Habitación o dormitorio. Bed. 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 Cama. Bed. Cama. Closet. Closet. Armario. O guardarropa. Closet. Pillow. 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 Almohada. Pillow. Almohada. Kitchen. 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 Cocina. Stove. Stove. Estufa. Stove. Stove. Estufa. Fridge. 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 Refrigerador. Fridge. Pot. Pot. Hoya. Bathroom. 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 Baño. Shower. Shower. Ducha. Toilet. 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 Inodoro. Toilet. Sink. Lava manos. Sink. Lava manos. Bathroom. Shower. Toilet. Sink. Garden. Garden. Jardín. Flowers. Flowers. Flores. Flowers. Insects. Insects. Insectos. Insects. Soil. Soil. Tierra. Soil. Tierra. Garage. Garage. Estacionamiento. Garage. Car. Car. Carro. Bike. Bike. Bicicleta. Tools. Tools. Herramientas. Very good. These are parts of the house. Parts of the house. Partes de la casa. Estas eran partes de la casa. Ahora vamos a contestar unos ejercicios. First one. Primero. The fridge is in the... El refrigerador está en la... ¿Dónde está el refrigerador? Yes. In the kitchen. The fridge is in the kitchen. El refrigerador está en la cocina. The fridge is in the kitchen. Again, otra vez. The fridge is in the kitchen. The shower is in the... ¿Dónde está la ducha? ¿Dónde podemos encontrar la ducha? Así Yes. En el baño. In the bathroom. The shower is in the... ¿Dónde está la ducha? La ducha está en el baño. 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 La cama está en el dormitorio. La cama está en el baño. The bed is in the bedroom. The sink is in the bedroom. The bathroom. El lavamanos está en el baño. El lavamanos está en el baño. El lavamanos está en el baño. The toilet is in the... The toilet is in the... Bathroom. El lavamanos está en el baño. 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 El sofá está en la sala de estar. El sofá está en la sala de estar. The sofa is in the living room. The stove is in the kitchen. The stove is in the kitchen. La estufa está en la cocina. La estufa está en la cocina. The stove is in the kitchen. These weren't, estas fueron... Parts of the house. Estas fueron... Parts of the house. Partes de la casa. Excelente. Excelente. Thank you for your attention. Gracias por tu atención. Remember, you can also review the old videos of the old lessons. Recuerda que también puedes repasar los videos anteriores de las lecciones de la 1 a la 8. Bye. Adiós. See you on the next lesson. Nos vemos en la siguiente... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!